hola a los productores de patatas de la federación española de asociaciones de productores y exportadores de frutas y hortalizas me han enviado un buen cargamento de patata nueva y la verdad es que es una suerte poder contar con producto de proximidad para cocinar vamos con la receta que me sugirió un tal víctor desde canadá son unas patatas putin o no sé cómo se pronuncian no tienen nada que ver con el presidente ruso y como tenemos patatas tan buenas vamos a freírlas con piel que le dan un punto de textura interesante lo primero que hacemos es pasarles un agua y después las cortamos en bastoncitos pueden ser más grandes o más pequeños lo importante es que sean homogéneos es decir que más o menos todos tengan el mismo tamaño y una vez cortadas las vamos a poner en abundante agua fría mientras preparamos la salsa en canadá no tienen aceite de oliva o por lo menos no tan barato como aquí así que vamos a sofreír la cebolla en mantequilla salpimentamos removemos y vamos a añadir una cucharada de ajo en polvo podríais utilizar también laminado seguimos removiendo y cuando la cebolla está tierna añadimos un par de cucharadas de harina y la vamos a tostar un par de minutos removiendo constantemente después añadimos el caldo de ternera y vamos removiendo para que se disuelvan bien los grumos la salsa irá espesando y añadimos el tomate concentrado una cucharada de vinagre otra de salsa perrins y vamos removiendo y esto lo vamos a dejar unos 10 minutos removiendo casi constantemente porque si no se nos pegará y vamos ya a freír las patatas las secamos bien como veis la salsa ya está lista la podemos retirar y para freír las patatas tenemos abundante aceite muy caliente añadimos las patatas bajamos el fuego y cuando estén tiernas lo volvemos a subir hasta que cojan color y ya las podemos retirar les escurrimos el aceite sobrante las salamos y montamos el plato ponemos las patatas añadimos queso fresco desmenuzado ellos utilizan un queso muy específico parecido al cheddar pero en fresco y encima la salsa y para darle un toque de color vamos a poner un poco de perejil picado y a triunfar pues ni idea de cómo lo comen los canadienses pero espero que lo compartan porque esto es la bomba vamos a probar vamos a coger creo que esto es mejor con tenedor que con palillo oye pues le va bien el queso la salsa y la patata mas si es nueva y de aquí bueno que vaya bien hasta luego y bueno y y y y